Bueno, 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 compañeros, arrancamos el día por todo lo alto, bienvenidos a un nuevo vídeo de emergencia Aquí en el canal, lo veis en el título, lo veis en la miniatura, estaréis diciendo Alfa, ¿esto a qué viene? Es exactamente la misma pregunta que me hago yo Ayer, día 10 de mayo, tuvimos la Season 3 recargada, tanto para Modern Warfare 2, Warzone 2.0 y DMZ Correcto, aún me falta alguna que otra cosilla por probar, pero lo más importante, ya lo hemos chequeado Eso es lo que todos pensábamos, pensábamos que lo importante era el modo ranked, que eran las nuevas armas y tal Pero, pero parece ser que este update oculta cosas, detrás de esa cantidad de gigas que tuvimos que descargar No nos mostraron todo lo que hay ahí, bueno, hasta ahora, porque los dataminers se han puesto a teclear Y han sacado bastante información, información que os traigo en este vídeo Vídeo, que os informo que va a ser el primero del día, porque hoy os quería subir otra cosa Que os subiré dentro de unas horas, pero este es como una especie de vídeo extra, ¿vale? Porque ha aparecido de la nada, de hecho ha sido durante la madrugada del día de hoy Imagínate, hace unas horas Bueno, os pongo en contexto El caso es que han echado un vistazo a nivel interno, dentro del código fuente Y han visto que hay una serie, bueno, pues de cositas que no cuadran, ¿vale? Hace unas semanas, aquí en el canal, ya os informé Cuando empezó la season número 3 Vi que habían aparecido unas líneas de código bastante sospechosas Que hacían referencia directa a un nuevo mapa en Call of Duty Warzone 2.0 En concreto, un nuevo mapa para el modo de resurgimiento Pero bueno, era eso Eran líneas de código, era texto Que a pesar de que lo ponía bastante claro Era simplemente texto A día de hoy, chicos, ese texto Ahora tiene una forma Y esa forma es una imagen oficial Imagen oficial que al haber sido extraída del código fuente Pues como comprenderéis No os la puedo poner en pantalla Así que os la dejaré como siempre en el comentario fijado Como siempre en estos casos Si cliqueáis al enlace Vais a ver que es una captura de pantalla En la que se puede ver clarísimamente Un mapa que está en desarrollo Podemos ver que está en desarrollo Porque faltan texturas Algunos modelados no están al 100% terminados Y jolín, lo pone en toda la pantalla Placeholder, ¿no? O sea, en plan Esto está muy en desarrollo ¿Vale? Pero ya está dentro de Warzone 2.0 No sé si para hacer testigos internos Si para ver que la pantalla de carga sea esta Bueno, el motivo no lo conocemos Pero está dentro del juego Y ahora diréis Alfa, tío Mira, veo la imagen Macho, esto es un poco cutre O sea, aquí faltan muchas cosas por rematar ¿Cómo nos podemos fiar? Bueno, no te fíes de mí No te fíes de los dataminers Fíate si quieres de Activision ¿Vale? Porque aquí está la clave No sacaría este vídeo Si Activision no hubiese reaccionado Y la reacción de Activision Es lo que nos confirma que esto es oficial Y es que han estado durante las últimas horas Tirando como han podido Estas imágenes en internet De hecho, esto se ha filtrado a través de Twitter Y si vais a la publicación original Ya no está De hecho, te sale un cartel en pantalla Que te dice que ha sido reclamado por copyright Y por eso lo han retirado El único que puede reclamar por copyright esto es Activision Y Activision solo puede reclamar por copyright Algo que demuestre que es suyo ¿Y cómo lo demuestra? Pues aquí tenemos los derechos de autor de esta imagen Que ha sido sacada sin nuestro consentimiento Por favor, Twitter eliminará Y Twitter la elimina Así que sí Ha sido Activision el que nos ha confirmado Que esto es real Que hay un nuevo mapa en desarrollo Que está en el código fuente Y que hay imágenes de él Ahora Importante Pongamos los pies en la tierra Alfa Tío, esto quiere decir que mañana sale No, 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 no De hecho, ¿os acordáis en Black Ops Cold War? ¿Os acordáis que ahí hubo un mapa para Warzone 1 Totalmente desarrollado en los montes Urales? ¿Os acordáis que incluso el lore de la historia de Warzone 1 Daba sentido a ir a los montes Urales? Bueno, al final nunca terminó saliendo ¿Vale? De hecho, podías buguear las partidas privadas E ir a echar un vistazo a ese mapa En privado ¿Ok? Y no en partida pública Y nunca salió Es decir, el hecho de que esto se esté desarrollando El hecho de que hace un mes Fuese un poco de texto en el código fuente Y ahora ya haya imágenes Sí, obviamente demuestra que hay una evolución Pero lo dicho, no olvidéis que en Cold War Hubo una evolución aún mucho mayor Que podías iniciar partida en ese mapa Y aún así nunca terminó saliendo Ahora, mi opinión Yo creo que esto sí que saldrá Más que nada por fechas ¿Sabéis? En aquel momento ya existía el Verdance original Ya existió el Verdance del 84 Y estaba Caldera ya a punto de salir Con también el nuevo mapa de resurgimiento Que en su momento fue Fortune's Keep ¿Me entendéis? Era otro contexto Aquí Warzone 2 acaba de empezar Como quien dice Por muy mal o muy bien que vaya Tiene que durar varios años Y llevamos 6 meses Con lo cual Me cuadran Las cosas me cuadran También me cuadra otra cosa ¿Vale? Esto no es lo único del vídeo Algunos pensaréis ¡Buah! Pues ya está Ya he visto la imagen Ya me voy No, no Un momento Un momento Porque se han encontrado en el código fuente También referencias al mapa de Verdance Por escrito ¿Vale? Ahora, de nuevo No nos llevemos las manos a la cabeza ¡Buah! Verdance y regresa al 100% No, puede ser que sea algo relacionado con la tienda Algún pack así en plan tipo nostálgico Puede que sea hasta incluso un simple llavero para el arma O sea, no hay confirmación de nada del tema de Verdance Pero sí que es verdad que antes La palabra Verdance no estaba en el código fuente Y ahora sí que lo está Os dejaré la imagen también en el comentario fijado Por si lo queréis comprobar Así que conclusiones de este vídeo Hay un mapa de resurgimiento que se sigue desarrollando De hecho, si está realmente metido dentro de Warzone 2.0 No creo que tarde mucho en generar estas partidas privadas En las cuales fuerzan los archivos para poder entrar De ser así, os informaré Puede que tan solo haya imágenes in-game ¿Vale? De placeholder Para que si pantallas de carga Que si cinemática O lo que sea No se sabe Lo que sí que se sabe Es que lo que antes Hace unas semanas Era línea de código Por escrito Ahora son fotos oficiales De un nuevo mapa Que Activision está reclamando Y tirando por copyright La filtración Se eleva a un siguiente nivel Porque hemos pasado de Texto A imágenes oficiales Así que Entendréis por qué este vídeo chicos Tenía que ser de emergencia ¿Verdad? A mí esto Pues bueno Quieras que no Me hace ilusión Cuanto más mapas Mejor Más variedad Al final Antes que un Verdance Yo creo que saldrá En el mapa de las almas Que ya está más que filtrado Y semi confirmado Puede que con el mapa de las almas Aparezca este mapa Puede ser que este mapa nuevo En Amsterdam Como os dije En Países Bajos Termine saliendo Junto al nuevo Call of Duty Nos faltan datos ¿Vale? Evidentemente Falta información Para completar todo esto Pero tiene pinta De que Algo nuevo se está cociendo Yo por ahora chicos Me centraría en ver Si los servidores mejoran Si el modo Ranked No tiene hackers Y luego ya pensaremos En nuevos mapas Es mi opinión Pero bueno En fin A la de opinión Como digo Mañana o pasado Tendréis la mía Acerca de la Season 3 Recargada Y con eso ya Cerraremos la temporada 3 Recargada Aquí en el canal No sin antes Publicaros el vídeo Que dentro de unas horas Os voy a publicar Así que atentos Poco más chicos Leo vuestra opinión La sección de comentarios Decidme Tras ver la imagen Que opináis Que creéis Que esto va a seguir adelante Se va a quedar aquí Bueno Sea lo que sea Por ahí os leo Gracias por acompañarme Fuerte abrazo Y estamos de vuelta Dentro de unas horas Aquí en el canal Hasta la próxima Chao chao Chau 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 Gracias por ver el video.